El coronavirus viene a dar una gran lección a toda la humanidad. La vida es heredera, incluso murió. Eso es muy malo. Pero para todos los humanos es una gran lección. Para toda la humanidad es una gran lección. Muchos países están comenzando a cooperar y a trabajar juntos. Hoy el gobierno de China envía muchos doctores a diferentes países. A Europa, a Corea. Y también recibimos el sostén de muchos países. De esta manera las relaciones entre los países han mejorado. Y puede ser que cambien ideas políticas. A causa de la vida. La vida de la humanidad es solo una. Nosotros necesitamos abrir el corazón para sostener a los otros y sostenernos unos a otros. Esto es un buen aspecto. ¿Alguien más quiere compartir? El poder de la información es muy importante. Cuando una información sucede, desde el exterior mueve, dispara la información interna. Nosotros necesitamos tener el interior estable. No preocuparnos ante cualquier información. Cuando estamos estables, el campo de chi nos protege. También puedes crear un campo de chi. Usa la información para crear un campo de chi. Dar buena información para las personas que tú conoces. Usa tu conciencia. Hace un campo de chi. Para que usen sus conciencias para hacer un campo de chi. Cuando el coronavirus ocurrió, alguna persona le preguntó acerca del virus al Dr. Pan. Cuando surge nuestro profesor. El Dr. Pan dijo, Solo mantén tu conciencia estable. Organiza un buen campo de chi en tu cuerpo y alrededor de tu cuerpo. Y además envía información a ese campo de chi y alrededor de la familia y alrededor de tu cuerpo. Todos los días cuando los virus se expanden. Es no solo en un día donde principalmente nos enfocamos en la medicina occidental. En este tiempo, el gobierno el gobierno buscó practicantes muy de alto nivel de taoísta y budista. Personas de muy elevada conciencia han creado un campo de chi para evitar la expansión del virus y para limpiar el virus. En esos tiempos pensaban que era un veneno, no un virus. Pensaban que en el espacio se había expandido el veneno y por eso enfermaban. Hoy sabemos que son virus. Cuando hacemos un campo de chi muy estable y poderoso, esto te protege. En la sesión de hoy practicaremos sobre el sistema inmune para hacerlo fuerte. Yo espero que ustedes también enseñen a otros o bien a otros a crear un campo de chi para fortalecer el sistema inmune. cuando nuestro sistema inmune es fuerte, puede resistir todo tipo de virus y todo tipo de enfermedades. Vamos a trabajar sobre el sistema inmune con una nueva idea. Nos vamos a enfocar en el sistema inmune del cuerpo. pero en Shinichi Kun hablamos de tres niveles una completud. Tres niveles del sistema inmune. Estos tres niveles el primero la información de la conciencia, el sistema inmune que corresponde a la información de la conciencia. Todo el mundo sabe que tenemos una conciencia. Cuando la conciencia está estable, la alegría y la positividad la información de la inconsciencia protege la vida a nivel físico. Nuestras conciencias son un sistema inmune invisible de alto nivel. Es invisible pero decide todo tipo de transformaciones. El segundo nivel es el nivel de Chi o el nivel de la energía. Cuando las personas tienen abundante Chi, el Chi nutre todos los órganos. El Chi nutre todas las células. Al interior tiene mucha vitalidad. En esta situación incluso adquieres virus o bacterias no es problema porque el campo de Chi soporta tu cuerpo, sostiene tu cuerpo. El tercer nivel es el sistema inmune que tiene la idea de la medicina. El sistema inmune es el mismo que tiene la idea de la medicina. Son determinadas células que generan una poderosa inmunidad. en Chi y en Chi con esos tres niveles son uno. El nivel de la conciencia, el nivel de la energía y el nivel del cuerpo. Es una completud. Necesitamos saber que cuando mejoramos el sistema inmune debemos enfocarnos no solo en el nivel material de los órganos sino también cambiar la información de la conciencia. Para cambiar la información de la conciencia al cambiarla cambian nuestras emociones y comienza a generarse que toda la información sea positiva. Por ejemplo, la información sobre amor universal y alegría o felicidad es muy positiva y puede cambiar todo a positivo. No hay miedos, no hay preocupaciones, no hay ni peleas. Este es el fundamento del sistema inmune. El segundo nivel se enfoca en cultivar el chi y ahí cultivamos el chi de los tres centros, los tres dan tien. El chi es muy importante, los tres dan tien. Y también los chiquitos de los chi son importantes. Hoy principalmente nos enfocaremos en el nivel de la conciencia y en el nivel de chi para mejorar nuestro sistema inmune. Esto hará que el sistema inmune del cuerpo se haga más fuerte para proteger para protegerte de todo tipo de problemas. Por ejemplo, las células de cáncer surgen de un sistema inmune débil. Cuando el sistema inmune está débil puede aparecer el cáncer. si el sistema inmune está fuerte rápidamente se transforma cualquier célula o cualquier problema de cáncer. Bien. Ahora comenzamos nuestra sesión si quieres practicar la meditación de pie o si quieres practicar sentado tú puedes sentarte o estar de pie. Si estás incómodo te puedes poner de pie y hacer meditación de pie. La meditación de pie es buena para crear una complejitud en el chi más potente. Bien. ¡Vamosos! Todos, cerramos los ojos en una postura confortable. Relaja. Directamente entramos en la conciencia pura, Ming-Yue. Inmediatamente el interior se vuelve pacífico. Profundamente en tu interior, estás alegre, a salvo, en confianza. Relaja. La pure Ming-Jue, Ming-Jue puro, dice Shen-Zhi. Cuando decimos Shen-Zhi, sentimos que la conciencia pura se vuelve más enfocada y más relajada. Más pacífica. Más poderosa. Shen-Zhi. 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 Es infinita y se funde con todo el espacio del universo. En el espacio universal, nuestras conciencias puras se funden juntas, creando un campo de conciencia pura. Cuidadosamente experimentamos ese bello campo de conciencia pura. Conectamos unos con otros con esa conciencia pura. Estamos en todos alrededor del mundo. En muchos países. Cuando los corazones se funden, se vuelven uno. La conciencia pura. El campo. Y todo el universo se vuelve calado, cada vez más y más estable. La conciencia pura. La conciencia pura. En cada uno. Sostiene a cada uno. Amando unos a otros. Siente como aparece el amor puro en todo el campo de conciencia. Y este se vuelve más y más fuerte. Y al mismo tiempo, sentimos que la información de felicidad está también en toda la conciencia pura. Esta es nuestra comunidad de conciencia pura. La conciencia pura. Corazón a corazón. Creamos una vida hermosa. Creando un mundo hermoso. Ese campo de conciencia pura. Ese campo de conciencia. Hace que nuestro sistema inmune se vuelva de muy alto nivel, muy puro, muy estable y muy potente. Así se hace fuerte en nuestra conciencia. La información de amor universal, información de alegría y felicidad y toda la información positiva y bella se incluye en este campo. Ahora es un campo de poderosa y fuerte información. Y hace que nuestro sistema inmune se vuelva potente. Esto crea potencia. Esto crea potencia. Todo puede transformarse en ti y transforma todo tipo de información volviéndose positiva. en este alto nivel. En este alto nivel, el sistema inmune de la conciencia transforma el sistema inmune de chi en el cuerpo. Observamos el espacio interior de la cabeza. El chi del tantien superior. El chi. Vacío. Cuando entramos en el tantien superior, decimos silenciosamente. Y se da la transformación del chi del tantien superior que se vuelve puro y brillante. Cuando el chi recibe esta información, se vuelve positivo como una luz brillante. Cuando nos enfocamos en un espacio el chi universal se reúne en ese lugar. Ahora observamos el espacio interior del cuello. Siente toda la buena información positiva en el espacio interior del cuello. Y vacío. Transparente. La conciencia pura. Observa los hombros y los brazos. El espacio interior va al interior diciendo shu. Inside become bright and transparent el interior se vuelve brillante y transparente. Feel universal love happy information go to inside Sentimos que la información de amor universal y felicidad del universo va al interior. Universal love and happiness go into middle like that's the best. La conciencia y el amor universal va a través del tantien medio profundamente al interior profundamente al interior de los pulmones corazón y mamas. Todo el tantien medio se vuelve brillante un espacio brillante. incluso cuando estemos en el cuerpo individual nuestra conciencia conecta nuestra conciencia conecta con todos y sostenemos a todos. cuando el espacio interior está completamente abierto se funde con nuestro campo de conciencia y se funde en el universo. observa observa el espacio interior del tantien inferior siente el interior del páncreas hígado vesícula biliar bazo el estómago intestinos riñones vejiga vejiga sistema reproductor todo el tantien interior en su interior el espacio del tantien inferior es brillante abierto se funde con todo el universo el amor de la conciencia pura y la felicidad observa y va a través de toda la columna vertebral el espacio de la columna de la es brillante y transparente observamos los glúteos las articulaciones de la cadera y todo el espacio interior de las piernas las piernas en el interior se han vuelto brillantes y transparentes observa todo el espacio interior del cuerpo tiene una sonrisa feliz y el amor universal di shu silenciosamente ahora sentimos el sistema inmune del alto nivel la conciencia pura y el amor universal y la felicidad están muy estables en todo el interior del cuerpo de chi está todo en el espacio del universo está en un estado despierto y estable mantenemos ese estado despacio sostén una bola de chi y la elevamos frente a yin tan y vamos a llevar el sistema inmune de la conciencia yin tan la bola de chi entre las manos se funde con el tan tien superior con una sonrisa observamos el espacio interior del tan tien como un espacio sutil el gran cerebro y el pequeño cerebro en el centro de la cabeza está el palacio shenshi es un espacio muy profundo de chi en el centro de la cabeza en el centro de la cabeza hay dos glitters muy importantes uno es hay hay dos glándulas muy importantes la hipófisis y la epífisis observa y visualiza el centro de la cabeza es brillante las células cerebrales están brillantes despacio abrimos y cerramos abrimos la luz del tan tien superior se abre hacia el universo la luz del tan tien superior se abre hacia el universo hacia el universo va al interior del tan tien superior profundamente se hace brillante abrir el tan tien superior es abundante cerrar siente todas las células cerebrales abriendo la conciencia despierta y el amor universal y la felicidad se abren cerrar cerrar todo el campo todo el campo de conciencia universal corazón a corazón cerrar vacío 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 abril abril siente el espacio y del tan tien del tan tien superior es hermoso cerrar cerrar cero cerrar continuamos abriendo y cerrando guiando el chi profundo de las células siente la conciencia y el amor universal la información va al interior del ADN el ADN se vuelve muy fuerte y saludable las células y ADN reconocen cualquier tipo de problemas y rápidamente limpian todas las células las células del sistema nervioso y de todo tipo de órganos se vuelven brillantes transparentes llenas de amor universal de sabiduría siente como el chi de todo el tantien superior es abundante el interior del tantien superior el interior del tantien superior las glándulas produce producen muy buenas y positivas secreciones hormonas son las hormonas de la felicidad esto influye todo el cuerpo y todo el sistema inmune se vuelve fuerte en el cuerpo con una sonrisa interior en el tantien superior bajamos despacio las manos al tantien medio observamos observamos pulmones corazón y mamas todo el tantien y medio el espacio del tantien medio se vuelve chi luz de chi pura en un estado en un estado de conciencia despierto de amor universal y de felicidad que va a través del tantien medio abrir serrán serrán abrim Profundamente en el interior del Tantien el Chi se abre todas las células del Chi en el interior se abren el Chi del Tantien medio se vuelve transparente, brillante cerrado el Chi universal viene al interior y nutre el interior abrí continuamos experimentando siente los movimientos del Tantien medio el hermoso campo de conciencia y amor universal la información de la conciencia reúne el Chi universal el Chi universal es muy positivo y muy bueno para la vida y va al Tantien medio el Chi en el Tantien medio es abundante el Chi del sistema inmune es muy potente el Chi de pulmones, corazón y mamas es muy potente el Chi en su interior tiene muy buena información positiva la información positiva la información positiva de la conciencia se funde con la información y transforma el ADN el espacio del Tantien medio toda la información toda la información del ADN se vuelve muy potente y saludable muy sabia la información del ADN rápidamente reconoce cualquier tipo de virus, bacterias y limpia las limpia las limpia siente el sistema inmune de la conciencia y del Chi y del cuerpo es uno la conciencia la conciencia es muy pura muy estable la conciencia tiene la información de amor universal muy poderoso el Chi del Tantien el Chi del Tantien es abundante y fluya libremente ese Chi abre y cierra muy bien adquiriendo un equilibrio el Chi nutre las células nutre el ADN la información de la conciencia va al interior del ADN el ADN se vuelve muy sabio y poderoso con una sonrisa interior sentimos el espacio interior del Tantien medio transparente, brillante, saludable y bello los codos los homócratos y los hombros abren juntos se mueven juntos se mueven juntos cerrar abrir se funde con nuestro campo de conciencia bello y despierto se funde con nuestro campo de conciencia bello y despierto abrim cerrar sentimos que la información del ADN se vuelve muy organizada muy armoniosa muy saludable abrir cuando esa información es saludable cualquier problema en el interior si resuelve es capaz de transformar cualquier información negativa y crear el estado de salud cerrar siente el interior delta en 10 y medio está lleno de información de salud todas las funciones se hacen saludables abrir abrir cerrar cerrar continuamos sintiendo el espacio interior del tanque en medio todas las células y el ADN la información se vuelve muy bella y saludable todo se vuelve bello y saludable la información la información del ADN y la información de la conciencia trabajan juntas la información es como un programa la información es como un programa es como podríamos imprimirlo el programa puede tener mejorar la información la información la información de nuestra conciencia es el programa cuando usamos el Chi universal para hacer abrir y cerrar ese movimiento del Chi imprime toda nuestra vida en su completud el Chi del Tan tiene medios abundante totalmente abierto todos los bloqueos se han limpiado y desaparece el ADN la información del ADN es muy saludable la conciencia la conciencia pura y el amor universal van al espacio del Tantien inferior bajamos las manos un poquito al Tantien inferior todos los órganos internos son del Chi puro la conciencia y el amor universal van a través de todos los espacios del Chi y de los órganos todos se vuelven transparentes y brillantes y se reúnen el Chi al espacio interior del ADN todo el Tantien inferior se vuelve una bola de Chi transparente brillante abrir 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 Cierra 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 Continuamos. Siente como el interior, se volvió muy sutil y puro. Abierto hacia todo el universo. Todo el chi del universo está en nuestro campo de conciencia. La conciencia despierta. El universo despierto está haciendo abrir y cerrar. La conciencia se vuelve muy pura y clara. Muy, muy fina. La conciencia va a través, a un nivel muy sutil. El ADN en el interior, a un nivel muy sutil. Todo el espacio universal tiene un chi muy sutil. El ADN en el interior, a un nivel muy sutil. El ADN en el interior, a un nivel muy sutil. Nuestra conciencia pura está estable suficientemente. Y el amor universal, potente suficientemente, la información del ADN, está potente, fuerte y sabia. Esa información. Ese programa de información. Descide. Decide. Inside the transformation. La transformación en el interior. Descide. Inside the structure and function. Descide. Cómo son las estructuras y las funciones en el interior. Es como usar nuestra información de la conciencia para ir al interior de la información del ADN. Haciendo crecer esa información del ADN. Fácilmente y rápidamente. Reconoce todo tipo de virus. Bacterias. Células. Células cancerígenas. Células cancerígenas. Rápidamente. Esta es la manera. El interior todo adquiere y mantiene información saludable para las estructuras y para las funciones. Mantiene en el interior una belleza armoniosa. Abrir Cerrar 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 El interior, el central y el inferior, todos los órganos se han vuelto chi puro y transparente. La conciencia pura va a través de todo el espacio de chi puro de los órganos. La información de amor universal se funde con el espacio puro, lo llena. El chi del tan tien inferior es abundante, el chi fluye bien. Todas las funciones están bellas, chi y el sistema inmune están muy fuertes. El chi del sistema inmune. El sistema inmune corporal también funciona muy bien. Ahora bajamos las manos un poquito frente al sistema reproductor. Conectados con el área de hui yin, el área del periné y alrededor del área perineal. Todo ese espacio abre y cierra. El interior es transparente y brillante. Es la energía sexual. Ese espacio corresponde a la energía sexual. Es una de las energías básicas de nuestra vida. Ese tipo especial de chi abre y cierra. Todo nuestro sistema reproductor se vuelve transparente y brillante. Se abre. La conciencia pura va a través de todo ese espacio sutil con el amor universal, con una sonrisa interior. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. continuamos sentimos el sistema inmune de la conciencia el sistema inmune del Chi y del cuerpo son uno una bella completud ese espacio de energía sexual es una fuerza de vida muy importante en la práctica budista es el fundamento y en la taoísta ese espacio en el interior es muy brillante transparente de pura luz sentimos sentimos todas las células son brillantes transparentes especialmente especialmente los óvulos en la mujer y el esperma en el hombre incluyen incluyen muy concentrada esas células en su interior tiene mucha información de Chimeng Chikun concentrada toda la información de tu vida la información de la vida de la humanidad de una larga evolución de la especie que está toda esa información dentro de los óvulos y los espromatozoides es la esencia de la vida esa información es muy poderosa y hace crecer todas las estructuras de la vida y las funciones la información de la conciencia y de amor universal va a través de la información genética al interior y activa el poder y la información genética abrir cerrar sentimos la fuerza de la vida está creciendo es el fundamento la esencia todo el sistema reproductor órganos se vuelven transparentes brillantes luz brillante muy hermosa el Chi es abundante y el Chi fluye libremente todas las funciones son hermosas y despacio elevamos los brazos a nivel de Tuchi conectamos con MIG MEN y los riñones y las glándulas adrenales en MIG MEN y los riñones toda esa área esa área ese espacio de Chi se llama el palacio interior de MIG MEN Nuestro Chi esencial se guarda en esa zona vamos a el palacio interior de MIG MEN es la parte posterior del tancien inferior vamos a estar en ese espacio con el amor universal y la felicidad ese espacio abre y cierra abrir cerrar 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 continuamos el palacio interior de MIG MEN ese espacio el Chi interno es muy puro muy ligero ese Chi interno está lleno de la información de nuestra vida de la información de las especies ese Chi Chi conecta suavemente con el Chi sexual con los órganos sexuales en el espacios principalmente tienen este tipo de Chi este Chi es muy puro este Chi sube a nutrir la conciencia Chi es un Chi muy poderoso y tiene efectos muy poderosos para toda la vida y es muy fundamental Chi in el sistema inmune incluso es muy fundamental para el Chi el sistema inmune de Chi vamos a practicar en Mikmen en el palacio interior de Mikmen en próximas reuniones cuando este Chi se abre bien toda la vida y todos los niveles de Chi de conciencia emociones todo cambia vamos al espacio de Chi de Mikmen Mechao mantenemos en ese espacio y nos conectamos con todo el universo los riñones los riñones glándulas adrenales se vuelven brillantes y transparentes todas las células se vuelven brillantes el ADN en las células brillante la información de amor universal y la conciencia se funde con nuestro Chi interno y con la información Siente ese espacio de Chi es muy potente muy puro y muy poderoso confía en este Chi y más eficaz ese Chi es cuanto más confía más eficaz despacio ahora elevamos elevamos las manos hacia el páncreas el nivel del páncreas la glándula del páncreas la glándula la conciencia va a través del espacio interior del páncreas un espacio de Chi transparente abrir cerrar el páncreas del páncreas del páncreas la glándula la glándula el páncreas Breathe. Shabar. Breathe. Continuamos, el espacio del páncreas es transparente y vibrante, todas las células en el interior, el ADN es brillante, el chi del páncreas y alrededor del páncreas, su campo de chi, ese espacio se llama Hong Yuan, el palacio Hong Yuan, ese chi es el centro de los 5 órganos internos, se reúnen y se transforman allí equilibrándose, ese chi es muy importante para el sistema digestivo, ese chi es muy importante para equilibrar nuestras emociones a un nivel de chi, siente esa conciencia pura y despierta y el amor universal en ese espacio interno, ese espacio interno se expande, desde ese espacio se expande en todo el universo, en todo el hermoso campo de conciencia. Todos los niveles de chi se vuelven muy puros y el universo se hace en uno, no hay fronteras, todo chi, todo chi universal nutre el interior, siente la información de amor universal, yendo a través de ese espacio, creando armonía en los 5 órganos de chi, en un estado muy pacífico y estable, las emociones se vuelven pacíficas y estables. El chi del palacio Hong Yuan es abundante, el chi fluye bien, todas las funciones son bellas, el interior se ha vuelto muy hermoso, despacio elevamos la bola de chi frente al pecho, en el interior, en el interior, en el interior, y la luz es brillante. El chanchón es un centro energético. La conciencia pura y el amor universal va a través del espacio interior del pecho. Abra Perciparar a través del medio, en la rueda. La conciencia pura y el amor universal va a través del espacio interior del pecho. Cerrar. Abrir. Cerrar. Continuamos. Vacío. El interior del pecho tiene una glándula importante que tiene que ver con el sistema inmune. En los años recientes, los científicos encontraron que esta glándula continúa trabajando durante toda la vida, igual que cuando somos niños, tiene una función en toda la vida. Para Chikung. Creo que esa información es glándula y esa información de esa glándula trabaja con claridad. Es brillante. Está hablando de ti. Tiene que ver con el nivel de la conciencia del sistema inmune. Trabaja con un bello Chi. El Chi del sistema inmune se vuelve muy potente. Y el sistema inmune a nivel físico, también, todo, la completud del sistema inmune se vuelve muy potente. Con una sonrisa interior. Feliz. Conectamos con el corazón profundamente en el interior. Con el Chi de los pulmones, el corazón y las mamas. Con el Chi. Todo el Tanti en medio. Vamos a un nivel profundo. Vamos a un nivel profundo. El interior es bello. Todas las células y la información del ADN es muy clara, muy bella, muy potente, muy saludable. Un despacio elevamos los brazos. A la garganta, a esa área. Nos hundimos con la tiroides. La tiroides se vuelve transparente en el interior. La zona de la manzana de ADN. Cerrar. La nuez de ADN. Cerrar. 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 Todo el cuello en el interior se vuelve brillante y transparente. Cerrar. 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 Son muy potentes. Ese espacio, el poder del sistema inmune es muy bueno. Vamos a subir un poquito y conectamos con el centro de la cabeza. Con las glándulas internas. El centro de la cabeza se vuelve brillante y transparente, abierta. El tancien superior tiene un chi muy transparente. Todo el campo de conciencia y el universo. Cierra. Abrir. Seguir. 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 Continuamos. Continuamos. Siente las células cerebrales. Seguir. 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 Oax OFF. Seguir. 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 Oaxaca. Seguir. ni bloqueos ni apegos es una conciencia despierta el amor universal de amor universal esa conciencia despierta observa las memorias la información del marco de referencia la conciencia pura va más allá del marco de referencia va más allá de esa información cuando estamos en la conciencia pura el marco de referencia se vuelve a un estado libre y natural la conciencia la conciencia pura observa esa información y esa información se armoniza juntas se integran juntas muy claras se hace abierto de forma infinita un sistema abierto de información ahora sentimos ahora sentimos que la conciencia pura está despierta muy libre y pacífica cuando experimentamos cuando experimentamos la información de amor universal la información de amor universal se hace el centro el fundamento de nuestro marco de referencia si siempre si siempre experimentamos esa información de amor universal a través de una conciencia despierta ese fundamento se hace estable y se hace el fundamento de todo el marco de referencia las células en el interior y el ADN la información del ADN y la información de la conciencia se han vuelto a un estado mejor más bello a una bella vida relaja suavemente bajamos al frente del pecho y continuamos bajando hasta el frente al dantien inferior al dantien superior medio e inferior se funden juntos las seis glándulas de los espacios de los chakras se funden juntas el nivel del sistema reproductivo y el desecho y el desecho y el desecho se eleva y baja constituyendo el canal constituyendo el canal medio el chi del canal medio los tres dantien y los y el chi de los seis chakras se funden juntos creando una unidad armoniosa las manos las manos suben por encima de la cabeza sobre la puerta del cielo conectamos con el centro de la cabeza y vamos a abrir y cerrar la puerta del cielo se abre y hacemos abrir y cerrar chi universal va directamente hacia abajo a través de la puerta del cielo a través de todos los seis chakras y los tres dantien y todo el canal medio vertemos el chi a través de la puerta del cielo a través de palacio shenshi a través de la nuez de Adán la manzana de Adán tiroides tan tien medio a través del Palacio Hun Yuan a través del Palacio Hun Yuan a través del Palacio Interior de Mig Men a través de Hui Yin ahora sostenemos una bola de Chi enfrente al cuerpo sentimos la conciencia pura y el amor universal se funden con todo el cuerpo de Chi el interior se vuelve muy bello confían que todo el sistema inmune se ha hecho poderoso y fuerte nuestro campo de Chi en torno al cuerpo es brillante muy estable ese Chi en torno al cuerpo es también nuestro sistema inmune conectado con el Chi interno alimentando todas las funciones ese campo de Chi es brillante y se vuelve muy fuerte la conciencia pura y el amor universal se expanden en el universo sentimos nuestro campo de conciencia corazón a corazón ahora usamos nuestro campo de conciencia para enviar buena información a todo alrededor del mundo para mejorar para mejorar nuestro campo de conciencia para mejorar nuestro campo de conciencia con todo el cuerpo de conciencia con todas las personas la conciencia se vuelve más estables y saludables todos se vuelven más fuertes nuestro campo de conciencia va a través de todo el mundo a todos los cuerpos humanos todos los cuerpos humanos se vuelven transparentes brillantes de Chi brillante nuestra vida y la información de nuestra vida se vuelve la información de la humanidad y en el interior los tres niveles del sistema inmune se armonizan juntos se vuelven una completud muy potente muy fuerte relaja las conciencias de todos conectan juntas todo alrededor del mundo todas las conciencias humanas conectan juntas crean una red en todo el mundo en la tierra de Europa de África de Asia de Australia Sudamérica Norteamérica todo el mundo todo el espacio en la tierra y alrededor de la tierra está en nuestra conciencia nosotros juntos corazón a corazón mente a mente enviamos buena información iluminando todos los espacios sutiles espacios todos los virus se transforman desaparecen 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 todo ese sustile espacio está en nuestra conciencia y lo sentimos claro el espacio interior el espacio interior de los virus también está en nuestra conciencia y se transforman en chi desaparecen desaparecen y desaparecen y desaparecen y desaparecen los tumores desaparecen y desaparecen es el virus la conciencia la conciencia se mantiene muy pura y muy fina en todo el espacio en torno a la tierra el espacio en torno a la tierra y en el interior del cuerpo va a través de todos los edificios el espacio interno todos los espacios se vuelven vacíos y todos se vuelven brillantes como la luz del sol limpiando todos los espacios se transforman desaparecen se vuelve limpio y claro la conciencia en el interior se vuelve muy confiada limpia y aclara bien hemos hecho un poderoso campo de conciencia para toda la humanidad toda la humanidad cada uno en el interior y alrededor del cuerpo tiene un campo de chi puro y todo ese campo de chi está alrededor de la tierra en todas partes el campo de información limpia los virus con una sonrisa interior sentimos todo el espacio del universo bello todo es bello esta buena información de amor universal limpia nuestra familia la información de la familia ese campo se hace más poderoso y el campo de chi se hace más fuerte y armonioso lleno de amor ese campo va a nuestro interior del cuerpo al interior del cuerpo todas las células y el cuerpo es hermoso en el interior va a la conciencia pura a nuestra conciencia pura sentimos que somos somos amor universal despierto elevamos la bola de chi por encima de la cabeza vertemos el chi la luz pura de la conciencia va a través del tan tien superior tan tien medio tan tien inferior las manos sobre tu chi siente el cuerpo de chi bello disfruta de una profunda respiración gentil de la Muy bien Separamos los brazos a los lados Despacio Muchas gracias Por continuar uniéndote a estas sesiones Esto nos ayuda a crear un campo muy bueno en todo el mundo He recibido algunas donaciones pero no sé de quién Yo digo gracias Hoy es el sexto día Mañana vamos a enfocarnos en el Chi interno En la práctica con el Chi interno Ok, thank you everybody Muchas gracias a todos Muchas gracias a todas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.